hasta los antes me olvidé como era hoy en el momento adoro cuando las cosas se suceden de manera natural, pienso que inseguro me dije algo que pienso que habrá que ser porque entonces me empezaste a besar y tu boca pegando sus ojos son las cosas que todos nos yo beso no las canciones sonaban y me gustaban y terminaban de pedirme se deshacó yo y cuando con chico yo 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 yo